Lo que es al uso de antisépticos que actualmente han normatizado utilizar de cámaras de fumigación, el uso de fumigadores, bueno, a nivel de lo que es la publicación de la OMS y la OPS y también de muchos infectólogos en la cual nos recomiendan el uso de estas cámaras que utilizan con cloro. Ya que primero, y nosotros lo hemos vivido, existen pacientes que son alérgicos, que tienen un cierto tratamiento y ellos obviamente al pasar por estos puntos han sido rociados con el cloro y que a los 15 minutos han venido aquí con reacciones severas a nivel dermatológico, incluso con datos de una urticaria severa, ya con datos de dificultad respiratoria. Obviamente por la reacción alérgica que ellos tienen, es una cosa particular. Entonces, por ese mismo motivo hay que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de equipos que están utilizando como medidas de bioseguridad. Segundo, la impregnación del cloro puede ser muy excitante para las vías respiratorias. Entonces, también es otro factor por lo cual también hay que tomar en cuenta la dilución y la concentración en la cual se debe utilizar. Existe una concentración para las superficies y existe una concentración para las personas humanas. Entonces, eso hay que trabajarla muy bien y a veces se está confundiendo y pues las concentraciones son muy altas de cloro, entonces eso puede ser muy excitante y pueden tener efectos adversos en los mismos pacientes. Gracias.